Muchachos, ¿cómo están? Último video del año, feliz año, muchas gracias por siempre el apoyo durante todo este 2023 y esperemos que este 2024 sea aún mejor y tenerles en cuenta una cosa. Hoy no va a haber directo, hay muchas cosas que tengo que hacer, es fin de año y la verdad está complicado. Y el primero, no les prometo nada, todo depende de en qué momento llegue a mi casa. Pero bueno, vamos con lo importante del día de hoy, es que hay algunos consejos para Clash Royale en 2024 y los cambios de balance. Empecemos por los cambios de balance, que es muy importante, tenemos que el Principito se le nerfea tanto a la Guardiana como a él. La Guardiana pasa a tener un 11% menos de vida y el daño del Principito pasa a ser menos 9%. La verdad, un buen nerf al Principito, luego tenemos arqueras evolucionadas, el alcance tanto de su disparo normal como el de su super disparo se reduce, específicamente el del primer disparo de 6.5 casillas a 6 y el del super disparo de 5 a 4.5. La verdad, está bastante bien. Luego tenemos los duendes con lanza, solo los duendes con lanza, solo estos. Por los momentos, no afecta tampoco a la pandilla. Tiempo de despliegue pasa a ser menor, o sea, va a tardar mucho más, un 20% más. No sé hasta qué punto sea esto, la verdad, un poquito extraño, sinceramente. Luego, furia. Tenemos que se reduce el rango de 6 casillas a 5.5. Nada del otro mundo tampoco. Los reclutas evos, sí, los reclutas evolucionados, el daño, el daño importantísimo de la carga se reduce un 8%. La verdad, nada más. Luego tenemos acá los buff. Uno de los que me gusta a mí, el esqueleto gigante, se le agregan más puntos de vida, exactamente un 6% más de vida. Luego tenemos los guardias. Los puntos de vida de su escudo se aumentan un 7% y el bombardero se le aumenta el daño un 3%. Además de eso, el caballero dorado, el daño de embestida se le sube un 8%. Y por último tenemos la reina arquera, que la duración de su invisibilidad pasa de 3 segundos a 3.5 segundos. La verdad, buenos cambios de balance, aunque me asusta el de la reina arquera. Y ahora muchos, yo algunos consejitos para 2024 con Clash Royale. Sabemos que Clash Royale, sí, en muchas cosas está en modo pay to win. No lo vamos a negar con su pasecito de batalla, que no es el más querido de todos. Se están agregando cosas nuevas, la nueva temporada tampoco es nada del otro mundo. Simplemente agregan una tropa más, o sea, una carta más junto a lo que estarían las tropas de torres. No hay nada más así explícito, un nuevo modo, etcétera, no. Mi recomendación este año, o por lo menos este principio de año. Uno, guarden los cofres estos hasta mañana, primero de enero. Ya si ves este video, el primero de enero, lo más seguro. O sea, obviamente como a las 5 de la mañana de Buenos Aires. Tengan en cuenta, sale la nueva actualización. Vamos a tener todos estos cambios de balance, la nueva tropa, etcétera. La vamos a poder conseguir con este cofre que hay que guardarlo para mañana. Luego, otras cositas, como siempre. ¿Quieres subir de arena? Practica muchachos. Sea el mazo que quieras, practica, úsalo bien. En cuanto a las evoluciones, que mucha gente se queja en las evoluciones. Los fragmentos, muchachos, guárdenlo y úselo en una evolución que a uno les guste. Y dos funciones. Siempre y cuando también te atende que salga acá. Por ejemplo, recuerden que la evolución que va a estar en enero disponible en la tienda. Va a ser la de las reclutas reales. Así que, si te gustan las reclutas reales, vas a poder obtenerlos acá. De resto, les digo, la Valkyria va a estar muy rota. Si la Valkyria que sale acá en el pase de batalla. La evolucionada que viene mañana. Si, va a estar muy rota. Lo sé, lo sé. Y si, bueno, yo me voy a comprar el pase de batalla. Pero bueno, les voy a estar trayendo todo. Y lo más seguro es que si haga un video temprano. No sé si directo, pero algún videíto. Capaz no esté en mi mejor momento. Pero capaz haga un videíto. Trayéndole ya sea el cañonero o la Valkyria evolucionada. Sin más, muchachos. Disfruten. Disfruten este 31 mensaje de fin de año. Disfruten. Gracias, como siempre, por apoyar. Coman bastante. Coman bastante. Pásenla bien. No hagan ninguna tontería. Y disfruten. Y esperemos que este 2024 de Clash Royale sea mejor. Yo tengo una opinión. Pero eso se los traeré más adelante. Ahorita en la semanita de enero. Seguramente les estaré trayendo mi, digamos, predicción del 2024 de Clash Royale. Sin más, espero que les haya gustado el video. Y los veo el siguiente año.